¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol de sudamericano. Hoy estamos con un video que no les puedo ni contar lo contento que estoy, lo emocionado que estoy por reaccionar a este video, a este gran jugador que ya habrán visto acá abajo. Sí, señores, vamos a reaccionar al inglés y colombiano. Ian Póveda, sí, señores, esta joyita, este futuro futbolista crack, 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 total. Hoy se los venimos a mostrar a ustedes, que muchos de ustedes quizás no lo conocen, es un auténtico jugadorazo y tan solo tiene 20 años. Sí, señores, nacido en el 2000, Ian Póveda, como ya les dije, inglés y colombiano. ¿Por qué? Porque sus padres colombianos, sí, señores, ambos dos, tuvieron a Ian Póveda, es decir, Ian Póveda nació en Inglaterra, en Londres, por eso tiene las dos nacionalidades, todavía no está decidido, puede jugar para la selección inglesa, que ya lo ha hecho, ha debutado incluso en la mayor, pero también ha expresado él querer defender los colores de su nación, de sus padres y señores, de lo que él le representa, que es Colombia, quiere jugar para su país y Colombia ya ha anunciado que va a tratar de descubrir a todos los futuros futbolistas que crean en su plantilla y es por eso que va a tener una oportunidad seguramente cuando todo vuelva a la normalidad de poder jugar con la selección que él tanto ama. Así que bueno, sin mucho más para decirles, vamos a analizar a este jugador que ha sabido pasar por el Manchester City, que ahora está jugando en el Leeds, que ha tenido oportunidad también en la cantera del Brentford, vamos a darle y sin mucho más para decirles, porque ya te suscribiste con toda la información que te di de este muchacho, este crack, ¿te suscribiste? Vamos a darle. Ian Póveda. Bueno, excelente video que ya tiene algún tipo de acomodación en YouTube, que es futbalscouting.com y bueno, acá lo tenemos a Ian Póveda, que ya tiene la camiseta de Inglaterra en su haber, su sueño igualmente es la colombiana, como ya les dije, esto va a ser cuestión de tiempo, de que Colombia le dé la oportunidad, pero bueno, el crack colombiano ya tiene una posibilidad en Inglaterra, ya le han abierto las puertas, solo falta que Colombia también lo haga cuando todo vuelva a la normalidad, como ya les dije. Lindo juego, lindo juego, ya vemos las primeras impresiones. Rapidito el chiquitín, eh, rapidito. O en pase un poquito largo quizás. Muy buena. Ah, casi, casi. Ya lo vemos con la camiseta del City, eh, crack, crack total. Buen cambio de frente. Olé, olé, centro. Qué bien, qué buen centro, Ian. Ya con la remera de Inglaterra, qué bestia, por favor. A ver el dribbling, cómo se lleva, linda, pisadita. Olé, mira cómo la pisa, eh. Atrevido, atrevido el cafetero. Olé. Olé. Lenda. Siga, juegue, juegue, juegue. Muy bien, cómo la piso, la dejó ahí medio confuso el rival. Olé. 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 Qué bien, viva el fútbol, Ian. Pobeda. Olé. Viva el fútbol, nene. Cómo la mueve. Apa, tira chiche. Tira chiche, ojo, eh. Uf. ¿Cómo pasó eso, amigo? La elástica. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Tremendo cómo mueve esa pelota. Olé. 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 Uf. Vale, un poquito desajustada la asistencia también. Olé. Olé. Para acá, para allá. Otro en el camino. No gusta, no gusta. Olé. Ufa. Ufa, cómo la mueve, eh. Tremendo cómo mueve la pelota. Te juro que... Aparte con la edad que tiene, uno diría, bueno, qué sé yo. A ver los shots. Los tiros. Ah. Engancha el medio típico de las formaciones que... Uuuh. Pegó en el palo. Eh, no. Llega, 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 llega. Defina bien, eh. Muy bien. Cruzado. Qué tranquilidad. Yo lo hubiese mandado, ¿sabes qué? A las nubes. Linda. Ian Cruzada. Creo que ese es uno de los fuertes. Y aparte es de las formaciones típicas de Guardiola, ¿no? Extremo con pierna cambiada. Qué bien. Cómo sacudió. Cómo se gambeteó a todos los jugadores. Ese es tremendo. Y bueno, hasta aquí la primer parte del video. No se me vayan porque estamos siguiendo con esto. Porque hay dos videos de Ian Povera. No nos vamos a quedar hasta acá. Les quiero traer el segundo. Acá también vamos a darle con todo. Ya a la segunda parte. Ya está puesta. Ya está todo. De Miropio. O Mirop 10. Como ustedes le quieran decir. Hay que reconocer a todos los que nos proponen. O nos dejan videos en YouTube. Que la verdad que están buenos de analizar. Muy buena edición. De fútbolscout.com Y por ahora una linda impresión de Ian Povera. Va a tener que, como siempre decimos, con todas las joyitas que están ahí en el camino. Están desarrollándose. Tienen que seguir. Tienen que jugar al fútbol. Tranquilo. Seguir desarrollándose. Que todavía falta. Para que lleguen a su máximo techo. Así que el chico va muy bien. Y Bielsa lo pidió específicamente para el Leeds. O sea, el Leeds se lo compró al Manchester City. Pero a pedido de Bielsa. O sea, el argentino Marcelo Bielsa puso los ojos en Ian Povera. No es ni más ni menos que algo bastante importante. Buen centro, Ian. Muy bien. Aparte es escurridizo, es chiquitito. Maneja muy bien la pelota. Realmente es una de las joyitas que Colombia tiene. Y que de a poco me parece que va a tomar mucha repercusión. Y ojalá en algún momento llegue a jugar con todas las estrellas que hay ahora. Y si no, bueno. Hay muchas más joyas que seguramente reaccionaremos en otros videos. Pero este muchacho es crack en serio. Ay, no definió. Si no era asistencia a Ian. No seas amarguete. Muy buen pase. Linda. Y todo arrancado por él. O sea, es una cosa divina. Muy buen pase. A ver el centro. A ver a dónde va. Claro que sí. Al primer palo. Cabeceo al segundo. Uy, ole. Ole, ole, ole. Atento. No, un animal. Un animal. Desbordó toda, toda, toda el área. Vamos a ver los driblings. Vamos a ver los driblings. De Ian Povea. De vuelta. O Povea. Sepan disculpar la pronunciación. Si está mal dicha. Dicha. Ole. Jue. Ole. 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 Como lo sacó a bailar. Que lindo que sos, cafetero. Por favor. Que bien que jugás. Con el pecho lo sacó a bailar. Tremendo. Linda. Que bien que juegas, papá. Tremendo, boludo. No, pueden parar aparte. Ole. Y se fue. Y sí. Y se fue. Y anda agarra. Ole. Como la tiene. Pobre. Pobres defensores laterales izquierdo. Mamá. Dos. Ole. Ole. Dos. Tres. No, increíble. Increíble. Lo que hace este pibe con la pelota es tremendo. ¡Ole! Falta. Claro que sí. A ver. Chau. Afuera. Descartado. Humillado. Ole. No lo pueden parar, ¿eh? Le tenés que pegar una patada en la cabeza para que pare. ¡Ole! Ole. Dos en el camino. No, no, no. Tremendo. No lo pueden parar. Es un animal. El regate. El dribbling que tiene este pibe. Es tremendo. No lo agarran más, mirá. ¡Ay! Se le fue. El diablo. Ole. Ole. Viva el fútbol, pibe. Viva el fútbol. Viva el fútbol. Viva. Viva. Viva viva. Cerquita, ¿eh? ¡Oh! Este, el de los shots, es el capítulo de ¡Oh! ¡Oh! No, ya está en el lado, me parece un tonto. ¡Ah! Le pego en el palo. Le pego un puntazo ahí igual. Medio precario. Esta pasó cerca, ¿eh? Te digo que estaba adentro. ¡Ah! La salió el arquero. Pensé que se había ido sola la pelota. Tremendo. A ver los goles. Ahí está. Ahí está. Sí, claro. La típica cruzada. ¡Uy, qué lindo gol! Cuando no llega el arquero y entra justita, justita. Sí, nene, sí, nene. Sí, nene. Y bueno, ahora sí hemos finalizado el video de este auténtico crack, de esta joyita colombiana que de poquito a poquito se va presentando y él ya lo dejó en claro. Quiero vestir la camiseta de Colombia. Depende ahora de la asociación que esperemos que le dé la chance que dijo que le iban a dar. Porque realmente, si no, se perderían un auténtico crack. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Es muy, pero muy, pero muy importante dejar su like. De dejar su comentario. De compartir también el video con todos sus amigos, conocidos, seres queridos. Lo que ustedes quieran y dejar su gran like. Porque si llegamos a la cifra de 500 likes, y me voy a poner muy fuerte, 500 likes con esta joyita, vamos a seguir descubriendo joyitas colombianas. Vamos a seguir reaccionando a los jugadores colombianos. Y vamos a traer una segunda parte de Guían. Así que espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo. Chau, chau, chau.